Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos No te preocupes compañero porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic Skin Club Skin geniales para todos ¡Buenos amigos! ¡Me he volvido el saludo de 10.io! Como habéis visto en el título, hoy traigo sorpresa Y diréis, ¿qué tipo de sorpresa? Como sabéis últimamente estamos teniendo un poquito, y lo digo tal cual, de mala suerte con las partidas de 10 Ya que siempre nos está matando el over, el over ser, el over, over no sé qué Y diréis, ¿qué tanque es ese? ¿Poker? No, no, no me entero de mis a la mitad Es este, eso, eso de ahí, eso que tiene como 4 cosas raras Las cuales obviamente si tener la duda dispara cada una hacia un lado Y bueno, las puedes dirigir ¿Qué pasa? He estado buscando vídeos, ya os diré de quién se lo he robado ¡Vamos! ¡Qué bestia! Tenemos 6 niveles, me voy a intentar hacer la build que me tengo que hacer, somos level 29 Podría tener el over ser ya, pero me sorprende porque no tiene ni regeneración de vida Me he matado a alguien, a Sans Me están poniendo fino por todos los lados A mí, a mí, a mí, todos a mí Ponernos de acuerdo, claro que sí, defensor Vamos ahí, reviéntame el culo, me encanta, me hace feliz Papit atraviesan, las balas le atraviesan O sea, no hace mucho daño porque no llevo, no llevo nada de daño Es lamentable Lamentable, vamos, hay que seguir subando nivel Ahí está, ahora ya sí A partir de ahora, cada nivel que subamos Haremos un poquito más de daño, me parece súper importante Madre mía, viendo la hostia que me van a dar como pan o no Sé que tiene 1200, no, no me lo podré llevar yo así de chill ¿Qué vienes tú a por mí? Vale, pues nada, pues pilla Pilla, puto ¡Ojo a aquel! Alguno de los dos me lo tengo que volar ¡Overser! Bien Tenemos aquí nuestros pequeños drones Lo que tenemos que hacer es matar a la gente A ver que tal funcionen Ahí te van, hermano Bien Bien Fácil Lo del body damage creo que ha sido como la mejor idea del mundo El pavo ha venido a por mí pensando que tenía muy poca vida Y se ha llevado la sorpresa de que tengo el body damage prácticamente a tope Así que yo creo que es un worth, eh Es un bien Eso sí, a ver si regeneramos la vida rápido ¡John Wick! ¡Suala, John Wick! Vamos a ir para abajo El único problema que veo Mira Bono ¡Mira Bono! ¡Mira Bono! Que al final nos lo hemos llevado ¡Ojo! No será la mejor build del mundo Cuidado que me estoy quedando loco, eh El daño que hace esto Y lo que aguanta Bueno, 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 bueno Eh, Aximerion Aximerion ya puedes correr lo que no está escrito en tu vida Ah, que vienes a por mí ¿No? Vea Ah Chanta Hater Oye otro Festival dando vueltas Pasándoselo chido Festival Suelo Suelo Y clic derecho Que hace esto ¡Hala! ¡Hala, Maxi! ¿Cómo te he puesto? A ver, vamos ahora por el primero Me la voy a jugar ya Hombre, que escúchame O sea, para el level 45 Nos queda nada Rentaría pillarlo ya La vida a tope Chicos, quizá tengamos Lo que es ahora mismo El mejor tanque El problema es que, claro Velocidad de movimiento Somos como una tortuguilla, ¿no? Y si no toco nada Es un poco raro De utilizar el tanque Te veo Te veo ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Overlordo ¡Ostras! ¿Vale? Lo defiendo No solo lo defiendo Que te ataco Te ataco Te ataco ¡Dios! ¡Qué sacada! ¡Vamos los primeros! ¡Vamos los primeros ya! ¡Va! ¡Va! Me estoy volando a todo el mundo, eh No sé si os habéis dado cuenta Del detalle Pero me estoy volando a todo el mundo Absolutamente a todo el mundo ¿Qué está pasando en esta partida? ¿Cómo aguanto tantísimo? ¿Qué tipo de tanque me he creado? ¿Qué es esto? A ver si nos podemos cubrir de todo Me cubro Me cubro Tranquilo Bien Perfecto Not de bien Not de bien ¡Ah! ¡Ah! Que quieres percances, eh ¡Va! Y me mata Vale Segundo intento Vamos a intentarlo Dios, si está guapísimo Hola Ojo El sucabliat dinahoy Bueno, vamos a ver Si esto es uno contra uno A mí Avísamelo con tiempo Claro que te meto un sartenazo De esos Que te quedas loco ¡Madre! No de bien ¡Buah! ¡Vamos! Al primero Con esta verga de tanque Bueno, 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 bueno Lo que está pasando el día de hoy Eh Vamos los primeros otra vez No lo quiero decir muy alto Pero es que vamos los primeros Hay que regenerar la vida Ya urgente Vale Seguimos Eh, me voy a pillar ya Loverser Y claro, por supuesto Loverser Eh, somos los primeros O sea, no puedo matar ahora mismo Nadie porque me lo marque Eso sí, estoy viendo aquí Ajay Que te puedo esquivar las balitas Y de repente te puedo hacer Atac, atac, atac Regeneramos la vida Tranquilo Estamos bien Hay que ir con los drones Cerquita Para ir regenerando la vida Y ir matando En el momento que pillemos uno Arriba o abajo Se mata el tirón Como hay Que no, no se la debe venir Lo mata rápido Ojo, Turquía 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 ¿Cómo aguanta Turquía? Qué bárbaro Bueno, este ya Claro, lo tiene jodido En el momento que tú te encuentras a alguno Ya, mira a Spartacus Mira a Spartacus Ya puede tener vida Da igual Da igual la vida que tenga Es una locura Eh, no vamos los primeros ¿Dónde está el number one? Me encanta que me hayan adelantado Vale, esto lo matamos Tranquilo Está bajo la izquierda Vamos a por él ¿No? Lawrence 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 está muerto La Lawrence Me encanta el tanque Hola El otro Que le pillamos de espaldas también Bueno Yo creo que lo mejor va a ser cubrirnos Tengo Aguanto muchísimo Aguanto muchísimo Me mata Me mata ¿Y por qué me mata High? ¿Por qué es tan bueno? Obviamente Si tenéis la duda, chicos No es que el tanque sea malo Es que yo soy malísimo jugándolo Porque nunca lo he utilizado Sé más o menos cómo se usa Porque a mí Cuando me pillan Me destrozan Pero claro De ahí a que lo sepa utilizar Va muchísimo Así que ahora Lo que vamos a hacer Es pillar niveles Me acabo de volar a uno sin querer Y si pudiera volarme a ese Sería genial Ñom Va Le peinan Se ha comido Bah Qué disparaco, tío Qué disparaco Vamos a intentar pillar niveles Al fin y al cabo Level 30 Se pilla relativamente rápido Mira el sandwich Es que de una Bah Es que es imposible esquivar esto Suck dick Cómeme el huevo Básicamente Lo que viene siendo el Ojo como te meta una Vale Ya sientes el dolor Ya estás muerto Ojo le de una Una dada La segunda le va La tercera la fallo Estás muerto, tío Estás muerto 5 Vale Y ahora M3 Ala el defender Es que no me entero de mi Salamita, macho De verdad Uff M4, 5, 6 Sí Vamos Del tirón Level 45 Verser Y Overlord Eh Ahí está Y ahora M3 Vale Lo tenemos ya con la build Somos ahora mismo Uno, dos, dos No sé qué Quintos creo Bueno Suelo Vale, perfecto Creo que esta es la gracia O sea, tenemos que ir acercándonos Al líder Por abajo Porque es donde menos visión tiene A ver, yo creo que si quito Claro Así va pillando nivelitos Mira qué maravilla Mira qué maravilla Qué maravilla Cómo van pillando niveles Mis queridos Bárbaros Vale A ver Ahí está Vamos a matar a este Por ejemplo Tiene vida Tiene vida No la suficiente quizá Como para salvarse Pero mira Nos lo llevamos Y aquí estoy viendo a un señor Que ahí le va Le va al ataque Le va al ataque Equipo Le va al ataque Equipo Suelo Me encanta este tanque Es una locura Nadie se lo espera Tío Nadie se lo espera Yo me voy a seguir cubriendo Ojo ¿Quién viene? ¿Quién os ha? Bueno Pues vamos a matar a este señor Ya que lo tenemos aquí Pues lo matamos Claro Claro que sí Bueno Pues cuestión de ir encontrando Dónde está el principal problema Yo solo quiero regenerar la vida Vale Le hacemos un poco de daño No es que sea lo mejor del mundo Este sí que nos lo volamos Sigo aguantando Cada vez me hacen más daño Es una locura O sea Es que estoy rodeado Y diréis ¿Pero cuál es el problema? Pues el problema es que Cuando estás rodeado Todo el mundo se quiere aprovechar De ese momento ¿No? Ese momento En algún momento Dejarás de disparar ¿No? Ahora Toca 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 Dale 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 mi niño Claro ¿Ahora qué? Ahora ya no te ha gustado ¿No? Bueno Te van haciendo daño ¡Te van haciendo muchísimo daño! Es una locura este tanque Es una maldita locura O sea Es el mejor Porque te puedes esquivar balas Tienes daño Mira, mira Mira Martia Mira Martia Y el otro Que el otro quiere huir Dice que el otro quiere huir ¿Lo veis normal? Que quiera huir A mí no me pareció buena idea El Gaby Ahí te van Gaby Ahí te van Gaby Gaby suelo El otro El otro El otro tiene que huir El otro huye Me queda nada para el otro Que va a soltar de Alfa frigo A pastar Max 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 Suelo Es que me encanta Me encanta Me chifla Lo hemos perdido ¿Dónde está? Izquierda o derecha Me encanta porque es un tanque Muy ofensivo Y a la vez aguanta O sea Bien Es muy lento Es como un saco de mierda Pero bueno Que si tú vas por aquí Ves a uno como este Se lleva el susto Es casi de rápido Tío Me estoy cubriendo de todos los lados Es una locura Y ahora de repente En el momento que nadie se espera No lo vemos ¿Por qué? Porque voy más lento que Subtu PewDiePie Le estoy haciendo daño Como huye Como huye Que locura tío Vale Yo lo veo todavía Yo lo veo todavía Sepa dónde vas Sepa dónde vas Acaba de pillar ¿Dónde está? Se va para abajo ¿No? Sí Se va para abajo Vamos ¡Una! ¡Vamos ahí! ¡Suelo! Nos falta el primero Chicos Nos falta el primero Bueno Este que lleva dos mil Me gustaría haberme lo llevado a mí también Me cubro Este que es de daño Este es el Que iba por ahí Toco barde Se ponen de acuerdo Vamos ¡Vamos! Que vienes a chocarme ¿No? ¡Oh! ¡Qué cerdo! Ahí está Esperando continuamente Vamos a intentarlo La última vez Ahora sí Vamos a cambiar de tanque Vamos a hacernos El típico tanque de daño Vamos a disfrutarlo Porque obviamente llevamos ¿Por qué me he pillado este? Este era el que menos quería ahora mismo A ver Que sí Que petar dos metes ¿Sabes? Porque al fin y al cabo Todo tanque que te hagas de daño ¡Hola chavales! Espero que os haya molado Desde luego Como vea este vídeo Que es súper mega ultra apoyado El próximo vídeo Volveré con el Overlord El tanque más chetado De 10 puntos Yo sin duda Es una locura Pero por supuesto Tienes que dejar Todo el mundo me gusta Para que haga una partida De más de 200 mil puntos Ahí lo dejo Un beso a todos Like favoritos Suscribiros Y activar la campanita Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!